Siempre hay como una emoción, una expectativa, un nerviosismo. Hay algo muy bonito ahí que habita en nosotros y que nuestra recompensa es luego el aplauso de la gente y la cara de asombro de todos estos muchachos. ¡Gracias! La obra que traemos es la CBS, la Chisga Banda Show, que es un espectáculo de música y teatro de calle, que combina de alguna manera la música de Chisga, el Chucuchucu, con el teatro de calle, contando una pequeña historia policiaca que son las aventuras de la familia Guaqueta. La Pepa nace aproximadamente hace 14 años, a finales de 1997 nos reunimos un colectivo de actores, técnicos, músicos, bailarines y decidimos iniciar una exploración alrededor de lo que tiene que ver con el teatro de títeres y el teatro callejero. Así empezamos a trabajar primero en Bogotá, en la localidad de Tumjuelito, y ahí nos fuimos a Facatativá. El teatro nos permite involucrarnos no solamente con el arte como tal, sino también nos permite tener identidad social, identidad política y yo creo que eso es lo que nos hace falta muchísimo, muchísimo acá en Colombia, en nuestro país, para hacer de este mundo un mundo mejor para las personas que vienen atrás de nosotros. Es muy importante que este tipo de espacios no solo se abran, sino se mantengan en todo el país, porque definitivamente la única forma de encontrar nuevas alternativas para conseguir la tan anhelada paz es tener oportunidades dentro del empleo, no solo en lo laboral, sino también oportunidades para formar el espíritu. Y el arte es la única forma de formar el espíritu. ¡Gracias! 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 Claro que sí, el arte definitivamente tiene la misión de formar, la misión de formar a la gente para que sea cada vez un poco más humano. Formar a los humanos para que sean humanos suena raro, suena redundante, pero precisamente es eso lo que nos ha distanciado. No solo es trabajar, conseguir el dinero, la papa, la vivienda y estas cosas, sino definitivamente lograr que las personas sean cada vez más y mejores seres humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!